muy buenas chicos y que estamos aquí otro día más en otro vídeo de mini fútbol yo soy mini kaiser gas y que tenemos hoy chicos en el vídeo tengo varias cositas vale ayer no subí vídeo porque remodelar un poquito lo que es la habitación para poder aprovechar la capturadora al máximo en la televisión y no en las dos pantallas vale si no perdía un montón y era un poquito incómodo poder trabajar solo con uno otra cosita es voy a mandarle un abrazo enorme súper amoroso con un beso lleno de cariño a mi cuñada y sea que la pobre ha cogido el bicho y está pasándolo muy mal en casa en este caso pero está en cama y la verdad que está muy mal y está así que es recuperar de pronto que tengo ganas de verte y darte un gran achuchón aparte de estos chicos que tengo que daros un saludazo a joel serrano tío un saludo enorme espero que disfrutes del canal y cualquier cosita que tiene pues ya sabes que tienes tanto los comentarios como las redes sociales para ponerte en contacto conmigo y también tenemos otro saludo para el ronal gonzález desde aquí tío me pedís un saludo y lo tienes enorme gracias por el apoyo que estás dando al canal y espero tenerte aquí durante mucho tiempo vale chicos ahora sí vamos a comenzar con el vídeo mirar lo que tengo por aquí ok tenemos el mando otra vez diréis que es ese mando minicas voy a dejar por aquí la parte de arriba un un enlace de esto que te lleva un vídeo que es de los primeros del canal vale en el cual os enseño cómo jugar con el mando y en este caso tengo que deciros una cosa y en el vídeo anterior en el cual os enseño a chutar como un bot un ultra bot tengo que decir que cuando lo vio nuestro compi sebastián que fue el que me dio este dato me dijo que cree que lo estaba haciendo mal que el dato que yo daba de darle al sprint y luego chutar estaba bien pero que no estaba completando o no lo estaba haciendo yo bien en lo que son los partidos vale la única forma que tengo de darle al botón de sprint y de chutar a la vez es con el mando así que ahora entenderéis la potencia que sale porque claro ahora sí que me cuadra todo y no lo que pasó en el anterior vídeo y simplemente chicos quería pues eso mostraros el disparo y hablar un poquito de estas ofertas que me has preguntado algunos minicas vale la pena alguna de ellas realmente chicos esta oferta que estáis viendo aquí la de factory worker la equipación está muy guapa porque las calcitas con las botas quedan espectaculares aparte ya os digo los coles son brutales pero tengo que decir que esta equipación aparece en cualquier sobre ya sea azul morado dorado en cualquier sobre puede aparecerte vale la segunda que tenemos la colma inner vale esta me costó bastante más conseguirla ya que la única forma de conseguirla es en sobres dorados y de ahí en adelante vale serían un ultra sobres ultra cascas y todo lo que tenga que ver con ultra y ya sabéis que son los sobres bastante más grandes la verdad que esta equipación está guapa en el aspecto de lo que es el icono vale que en este caso tampoco te lo dan no sé si la grande te lo dan bueno aquí sigla dan vale y bueno lo que es la equipación en sí tampoco es nada del otro mundo si queréis la podemos poner por si queréis echarle un ojo simplemente para ver cómo queda o que tengo esta equipación que le he montado aquí al parque está brutal pero bueno voy a poner la vale para que le echéis un ojo y hasta aquí con miners con miners cool miners cool miners ya os digo tampoco no se me gusta mucho más la otra equipación que está vale vamos a jugar un patito con ella vale yo os voy a mostrar un poquito cómo funciona el tema del tiro vale así subo de categoría porque intenta hacer un vídeo vale que era un reto en el jugar la ponte cap sin encajar ningún gol y tengo que decir que ayer me fue imposible también grabar vale lo intenté a pesar de estar remodelando esto y lo intenté pero se me quedó dos veces parado el con lo que grabo vale lo que sería me petó el wifi o petó el juego no sabéis lo que me ocurre siempre vale y en este caso pues bueno ya me había gastado 100 200 porque intenté una con las monedas y dos con gemas vale y nada dios dije lo dejamos libre vale de hecho tengo el tiro libre sin tirarlo desde ayer porque porque en este caso me sale un sobre dorado y encima sería categoría 4 vale entonces no nos interesa buscamos las gemas y ahora encima que tampoco le estamos metiendo mucho dinero pues más vale vamos a un partido vale vamos a echarle un ojo a lo que os digo he puesto la alineación 4411 otra vez he puesto a parque en la parte de arriba he puesto azul ahí en la parte detrás de park por la banda como siempre y en la defensa pues bueno sabéis que he metido a waka waka y como estáis viendo amambú lo tengo en el lateral crisis en el centro con waka waka y a de lion por él por el lateral derecho ahora voy a mostrar la fuerza que tiene un tiro con mando ok que no es lo mismo que jugar de normal como estáis viendo para mí me cuesta mucho mejor con mando vais a dar cuenta pero bueno la cosa está en lo siguiente mirar como chuta hay visto ahora sí que es un tiro de bestia parda como spark porque ya sabéis que otra cosa no pero tiro tiene de sobra ahora sí que los tiros y que salen fuertes fuertes pero fuertes vale es muy difícil parar esos tiros y encima con los jugadores que llevo vale vamos a darle aquí un poquito a ver si entraba como estáis viendo vosotros en la pantalla no sé si todos jugáis con la misma posición de dedos que yo vale pero si os estoy fijando tenemos mirar esto un misil misil ahora sí que los misiles salen sí señor como es como si os fijáis tengo el sprint tengo el cambio y tengo la entrada vale hay una forma en la en el botón de opciones en el cual podéis cambiar esto vale entonces es importante si en este caso queréis pues mirar hasta el primer paro lo revientan entendéis esto sí que es lo que quería sebastián y no lo que yo os mostré así que chico de verdad perdonarme por el vídeo anterior porque para mí es un fallo pensaba que lo estaba haciendo bien pero nada nada que ver chico nada que ver la cosa es esa que hay un botón de opciones en el cual pues puedes elegir dónde cambiar mamma mía dónde cambiar los botones creo que si no recuerdo mal cambiarías el botón de entrada por el de cambio vale o el pase por él por el de cambio o lo que sería el de sprint por el de pase creo que es así o la entrada no sé la cosa es que uno de los dos botones se queda el sprint se queda al lado de la entrada vale lo que no sé si es arriba y bajo o en la izquierda y bajo vale así que de esa forma creo que te podría llegar el dedo si sólo juega con el pulgar como me pasa a mí y yo al jugar sólo con el pulgar pues bueno tengo ese pequeño problema de que no me llegan los dos botones tendría que jugar con y para jugar un videojuego incómodo no juego chicos entonces me acordé del tema del mando y con el mando pues es mucho más fácil ya os digo el sprint lo tengo en el r1 y el chute pues lo que sería este mando es más tirando como la xbox vale entonces sería la b pero yo si no recuerdo mal el de la player al cuadrado y claro es muchísimo más fácil tiene un problema el mando y no sé si os habréis fijado y es uno que al tener el botón que le puedes dar cuando quieras vale se me olvida soltar lo que pasa que si se te olvida soltarlo el sprint del jugador siguiente al que cambias no te lo hace hasta que no le cliques tú vale y luego pues como veis en la ruletilla no termina de ser un movimiento limpio es un poco robótico es un poco cuadriculado entonces para chutar penaltis para chutar faltas para chutar ese tipo de tiros es un poco más costoso vale pero es el único pero que tiene vale en todo caso muy malas si llegas a penaltis pues bueno puedes quitar lo que sería el mando y chutarlo directamente con él con el esto porque no hay ningún problema vale no es algo que vayas conectado por cable se conecta por wifi como os explicaré en el vídeo y simplemente sería sacarlo de la montura y seguir jugando el partido o chutar los penaltis directamente con los controles de del dedo así que chicos lo dicho perdonar por eso vale mil perdones porque igual más de uno lo estáis probando y diréis mire si esto no va que estás haciendo tío qué es lo que estás haciendo pues bueno os tengo que deciros eso que lo siento ahora sí que lo habéis visto bien y nada que encima madre yo bueno recuerdo jugar con el mando esto me recuerda al principio del canal o sea hace ya cuatro o cinco meses ya hará mamá mía al final me van a remontar dios para remontar es que son muy malo me cambia esta formación de hecho porque cojo cuatro defensas y en la formación de sebastián él juega como ya sabéis con la 343 vale y digo me van a marcar más con él pero vamos he sufrido como un cosaco pero van a la casa está chicos que ya está solucionado como ya os he dicho esta equipación está bastante simple vale las botas no me terminan de llamar pero ahora si queréis me puedo poner la otra equipación para que le pegáis un ojo vale y veáis el cambio en este caso vale factory worker en este caso ya os digo que esta equipación está muy muy guapa de hecho es una de las que más me gustan del del juego sobre todo lo que ya os digo el color ese azul oscuro que queda espectacular con ese amarillo y encima que las zapatillas son brutales también te lo tengo que decir entonces me lo he pasado es factory worker vale así quedaría la equipación como estáis viendo queda bastante chula y verdaderamente de las dos equipaciones esta es la que más me gusta y es la única que se puede conseguir verdaderamente fácil que aparece simplemente en los sobres así que chicos seguimos categoría 4 tengo que jugarme otro partido más pero bueno quiero pues eso un poquito de de volver aquí a lo que es youtube y tengo que decir que ayer aparte me comentó nuestro compi diago de la vega me mandó una foto vale desde facebook en el cual ponía que quedan de 19 horas para que o 10 horas para que terminara el tema del evento de bonsai pero tengo que decir que continúa estando no sé si se pusieron nervioso o algo porque luego me ha metido en la play store y efectivamente lo que me a él me había mandado es lo que me aparecía y la verdad es que me quedé así un poco extrañado porque te digo hablé con una persona que me comentó que el torneo iba a aguantar pues hasta el final que incluso implementarían 23 días por el tema de habernos tenido 23 días con el tema de que lo quitaban lo volvían a poner lo que tal lo volvían a poner y en este caso pues esos dos tres días no los han implementado pero bueno también quitaron tantas equipaciones que con las dos equipaciones que dejaron yo creo que incluso pues eso en un par de semanas y jugadas todos los días el torneo lo podías conseguir fácil así que chicos simplemente daros las gracias como siempre si no estáis suscritos os animo a que os suscribáis porque hoy me he puesto a ver estadísticas y es brutal vale más de nueve mil personas seis pasado por el canal y sólo 1300 os habéis suscrito y en este caso veía el porcentaje de gente suscrito y gente no suscrito y tenía más de un 70 por ciento de gente no suscrita pero que ve mis vídeos así que chicos si estáis viendo mi vídeo os animo a que os suscribáis simplemente le deis pues al botoncito que no os cuesta nada darle like y sobre todo ya estamos a punto de fin de semana así que familia terminar la semana lo mejor que podáis y que nos vemos en el próximo vídeo gracias a todos adiós y Gracias por ver el video.